miren este es un programa de música yo siento que otras plataformas no puedan ser 360 como nosotros que podemos hablar de lo que sea claro yo quiero que hoy profundicemos en el proyecto esa figura tan relevante de la salsa que es Gillo Zarante una estrella una no uno de los tipos con una interpretación única Gillo es hermano de este muchacho no es de Julián de Julián Oroduro ellos tuvieron una disputa porque ellos se arreglaron yo creo ya sí pero ellos tuvieron una disputa una de las acciones más feas que yo he visto en el medio fue esa dosis y quedó el malo peleando públicamente que Julián no es fácil Julián me quitó una tipa a mí qué en tu cara diablo yo invité una tipa al canal yo con mi mujer mi novia y yo ese día había invitado como artista que iba a cantar ya a Julián y Julián fue allá no sé en qué momento le cogió el número a la tipa yo lo que sé que como una semana después que Julián ha gozado en el medio están baranduleando están baranduleando están baranduleando oigan oye me hicieron una llamada a mí una llamada de qué el más informado va a hablar pongan atención Gillo Zarante aquí todo el mundo sabe que Gillo está aquí y los salseros están aquí hay un nivel muy fuerte que los canarios sabes si arriba pero a nivel de salsa Gillo y lo demás ahora mismo tú sabes que está por aquí está subiendo mucho chiquito que tienen una salsa prendida ahora mismo son los más pegados realmente lo más pegados ahora mismo esa salsa está matando ese grupo de chiquitos ojalá que ellos lo puedan consolidar y amarrarlo con un contrato bueno porque el problema está que lo amarran con un contrato de un año y los artistas creían que se pegaban solos yo he visto a chiquitos timbán muy divariando con los talentos de alante porque van cambiando entonces tienen que hacer un contrato bien pero ahora mismo establecese bien porque van bien y pagaré bien porque lo sabemos también están más pegados que Gillo ahora mismo no no ellos están más pegados y la salsa está muy pegada pero Gillo vamos a decir hasta la tarifa Gillo a mí me llamaron primero la llamada con una denuncia que los músicos se están quejando los músicos de Gillo? sí porque creo que los músicos de Gillo son los peores pagados de la industria de la música no 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 a mí me dieron una cifra de que de 3.000 y 4.000 pesos no 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 eso es feo no 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 Manolo porque aquí un músico de Mereke los niños que cobran 7.000 y 8.000 pesos pero Gillo espérate porque los 4.000 yo sé que se pagan en cualquier orquesta verdad pero Gillo cobra uno punto y pico largo no 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 déjame decirte algo porque según me informan a mí para no decirte localmente cuando Gillo va a Estados Unidos es uno de los más caros por encima de todos los demás artistas de aquí él pide 1.3 aquí 1.2 1.3 millón allá cobra 35.000 dólares ¿y cuánto que le da a los músicos? según tengo entendido uno de los músicos no llamó pues no voy a revelar la fuente claro a protegerlo a revelar el músico protégelo no tiene problema ellos están inconformes porque no le están pagando bien está pasando algo con Gillo la esposa un saludo a la serie que es la esposa de la manager ok una estrella la muchacha se ha afagado con él y no ha permitido que lo engañe según tengo entendido están pasando varias cosas con gente del medio los DJ ustedes saben que el nivel que él tiene están molestos con Gillo por eso que ustedes ven que muchas de las canciones que él tira tira y tira te tiró una con el lápiz y no funcionó hay una molestia con algunos sectores de la industria de la salsa con Gillo entonces yo entiendo de que como somos urbanos yo sé que todo eso pero hay que hacerle un llamado de atención a Gillo mira me interesó algo Manuel que tú dijiste de los 3.000 4.000 pesos vamos a buscar esa parte vamos a suponer Gillo cobra 1.3 o vamos a redondear en 1.2 porque me imagino que hay gente que le toca fino ¿cuál es un millón? un millón entonces ¿cuántos músicos tiene un salsero por ejemplo? como 18 20 músicos es más que una orquesta de merengue es más por lo menos una orquesta tradicional la orquesta de aquí no sé pero vamos a poner que en el equipo él tiene 20 personas 20 por 4 son 80.000 pesos 80.000 pesos de nómina no eso no ponte que tengo una nómina con seguridad de todo de 150 yo creo que eso tiene que ser una nómina de 400.000 para que estén cómodos pero sabe que la comunidad de músicos ¿de cuánto? de 400 la comunidad de músicos de este país es una de las comunidades más atropelladas no se respete el arte aquí más atropelladas yo en un momento tuve una pequeña intervención con Silvio Mora que tiene un tema que está caminando muy bien el coco durísimo con nuestro hermano Benny Montero yo estaba con Silvio hace como 5 años por fin la pegó Benny y está duro vayan allá está matando el único merenguero que está trabajando el único dame dos segundos atención Benny Montero yo creo que es tiempo de tú tirarte como un merenguero de calle le queda mejor sí es duro con banda se quite el color porque eso es de Kiko porque eso es de imitación no porque él no tiene la afro el color no es de nadie que se ponga hasta verde como el cherry sigue Taylor el asunto es que la comunidad de músicos debe ser bien pagada y un artista como Gillo que se ha ganado no solamente el corazón de República Dominicana la admiración de los mismos músicos porque estamos hablando de un tipo con mucho talento que no tiene nada que demostrar no puede permitirse el hecho de que estén cuestionándolo por disparate porque al músico que se desvela que se transporta arriesgando su vida ellos son gente por los músicos claro que tienen los músicos que coger medios como este para denunciar porque si ellos agarran un tipo como Gillo y le saltan en la cara que le aumentan el sueldo por ejemplo ahí mismo está cancelado el asunto es peor es que se vea un músico ahora porque no le subieron 500 pesos y viene otro y hace un disparate y asuma su posición por 200 menos por 200 menos señores usted está muy bien todo muy bonito pero yo siento como que estamos suaves como tú ver amor yo no puedo creer que una gente por una presentación que se busca redondeando un millón de pesos te dedique repartiéndole a los músicos una nómina de menos de 100 mil como diablo tú me vas a justificar eso si tú sin los músicos no eres nadie pero yo háblame del show que tienen esos músicos en vivo de como rompen de lo que hacen su trabajo di que por 4000 pesos no pero yo tengo la información el que sabe de la industria desde que se inventó vamos a nivel de salsa desde que Johnny Pacheco que es el papá de la salsa el creador de la salsa que inventó el concepto diferente la gente se la goza se la disfruta en el país tenemos músicos muy maltratados pero hay orquesta porque como decimos lo malo decimos lo bueno gente como Juan Luis Guerra tiene la nómina más alta del país Juan Luis tiene una mensualidad que yo lo sé y lo estoy diciendo yo Juan Luis le pagan mensual aunque trabajen o no Juan Luis le tiene un sueldo a cada músico que sobrepasa los mil dólares mensuales a cada músico sin trabajar y cada músico cobra mil dólares y mil quinientos por show pero los que mejor han cobrado históricamente son los músicos de los rosarios hasta el guirero te frena hasta el guirero te frena a ti en una jipeta del año esa gente esa gente saben cómo tratar los músicos entonces dime tú si un músico que tiene ocho años diez años tocando con diferentes orquestas porque no es que tocan toda la vida con Gillo es que por ser bueno tocan con todos los artistas que se coloquen número uno y al final los músicos son muy golpeados porque lo que cobran es chilata y tú dirás bueno son cuatro mil pesos dos fiestas diarias vamos a poner que hagan veinte fiestas al mes no pero atiende imagínate que él haga veinte fiestas al mes el músico cobrando cuarenta mil cuatro mil pesos cuatro o cinco mil pesos te digo la verdad ese músico está cobrando en términos de justicia un diez por ciento de lo que debería cobrar porque arriesga su vida se trasnocha eso es lo que mami me duele esos tigres ese mismo que te llamó Manolai que te dio esa información ese tigre tiene un dolor adentro que él siente que es su trabajo y vale más de ahí su trabajo vale más de ahí pero no tiene el valor como tú dijiste Juan David de exigirle y decirle entonces esos músicos esos músicos están presos así porque no le pueden decir a él que le haga un aumento ganándose cuantas veces más y Gillo no puede venir a tomar represalias con el equipo entero o con los músicos porque uno se queje si se está quejando no hay una asociación de músicos corrígeme loco aquí se ha intentado el problema es lo que te dije que no son unidos que uno trata de organizar la cosa y lo que hacen es pero aquí Tulile todo el mundo sabe lo que hizo Tulile que Tulile se fue tumbó a los músicos y se fue y no liquidó a nadie entonces al final los músicos nuestro amigo Toño que se quedaron mucha gente se puede hablar de lo que sea a nivel de músicos pero oye esto tú estás loco tú estás en los datos aquí papá yo entrevisté a Tulile y él dijo que Tulile quedó en olla que él se quedó en olla porque él tuvo que pagar toda esa demanda que le pusieron toda esa gente no no eso es mareo ok eso es mareo olvídese del mundo eso es mareo las empresas y tú crees que las empresas quiebran tú no sabes si es verdad te digo la verdad te digo la verdad aquí todo el mundo sabe cómo es que se manejan las empresas la empresa quiebra y tú ves al dueño millonario pero oye cuál es el punto pero oye cuál es el punto porque es importante para que no se nos vaya esa misma situación de los músicos esa que tiene Gillo la tienen los autores porque un Kaiser acaba de denunciar que este muchacho Buloba él Känsel 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 que Buloba él le había escrito como cinco rapas a Buloba como cinco cuatro que él dijo en una entrevista que él ha escrito como cinco pero que él sabe que son más los exitosos sí los exitosos mira que lo que fue Buloba dijo pero a mí me sorprende porque Buloba es un tipo que vive hablando de que él es el más rapero el más gante el que se vende más claro por eso fue que se quilló mira que Buloba dijo en la entrevista que él le ha dado un par de coritos por ejemplo ellos han estado en llamada no es que te sentamos para que me escribas sino han estado en llamada hablando así y Känsel le pasa un corito pero entonces cuando sale eso Känsel lo que hace es que agarra y hace un video para Instagram y desmiente a Buloba donde él dice que sí que sí que él le ha escrito canciones entonces donde llega la crítica de la gente es como Buloba se vende tan rapero y hay un lápiz detrás es ahí que ahí es que está el detalle bueno te voy a explicar algo yo quiero se le cayó la careta ahí yo quiero ser siempre coherente yo creo que el hecho de tú pensar que porque otro te escriba tú dejas de ser rapero eso es un tabú pero es la arrogancia de Buloba pero cuál es el problema no no porque nosotros como equipo no estamos hablando de eso o sea no estamos de que porque fulano no escribe deja de ser rapero no pero un psicólogo lo dijo que le han escrito y eso no le quita es que eso no es nada ahí es que voy lo que quiero es para que la gente vea la coherencia de mis comentarios lo que yo no veo bien es que a Buloba le afecte el que se sepa que Kénzer le escribe es que eso no es nada o le ha escrito lo que pasa es que Kénzer la industria lo diablo yo voy a decir que no me gusta hay figuras del movimiento que la gente no lo respeta y cuando tú dices fulano me escribió tú pasas a ser payaso de esas líricas ¿cómo así? sí miterbla puede haber tenido una idea chula y si se la da a alguien nadie va a decir que miterbla se la dio porque lo tienen como payaso del movimiento o sea que tú dices Manolay está hablando de la farándula de la vaina de Kénzer de la industria mi hermano Kénzer en la industria de verdad él le escribe a mucho boricua y mucha vaina el tipo está el tipo está metido lo que te quiero decir hemos hecho un podcast aquí explicando Kénzer viene para acá mañana pero mira otra cosa mira otra cosa a Kénzer no le conviene eso porque tú sabes que él le escribe a mucha gente dura eso es verdad a mucha gente dura y Kénzer a Elber Lindy que haciendo un por llevarse de la dominicanidad porque los dominicanos buscamos sonidos con todo verdad vamos vamos coño me mencionaron al que hace un video para Instagram para hacerme viral Kénzer si usted le escribe a gente dura a esa gente no le gusta convenciones de que usted le escribe usted me excusa Taylor y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo o no a usted yo no sé yo he estado en estudio en Puerto Rico y yo he dado hasta coro claro normal y usted nunca a mí yo tengo un coro de una canción de un artista dominicano que fui yo que le hice idea que estábamos en el estudio sí y yo no lo voy a decir porque yo tengo ética y nunca yo pensé que me metiera a mí no me importa eso y yo creo que una persona no puede estar en un sitio dar una idea y después autoprogramarse que escribió mira hay un asunto que del comentario que hizo Juan David que quiero que enfocarme en eso Kénzer no Kénzer no está mal el problema está que el mal comportamiento es tan normal que el que se comporta bien es el que está mal usted como autor usted tiene todo el derecho de dársela claro porque como tú vas a seguir comiendo si no saben lo que tú has hecho eso es verdad por ejemplo busca Omar Alfano compositor panameño el mejor Omar Alfano uno de los tipos yo creo que ese tipo en la historia es el que más éxitos ha compuesto eso es increíble y de qué vive él de la composición de ese nombre que hizo claro el hecho de que se sepa que el tema lo escribió él la mujer que le ha escrito todos los temas que es colombiana también ¿cómo que se llama? hay muchos hay muchos dentro dentro de la música urbana hay una hay una ignorancia ¿verdad? vamos a decirlo así un tabú sí y un tabú que los tigres no les gusta pero eso es aquí es mundial pero ese paradigma se puede romper no mundial no eso no es mundial eso no es mundial porque Darianchi lo ha dicho que despacito eso no es mundial eso es de república dominicana pero usted le ha visto un compositor de Darianchi yo le escribí a Darianchi el señor Elizabeth Ibarra sí pero Brasa dijo que le escribió a Baboni no pero eso es legal eso está registrado eso está registrado yo voy a hablar algo la historia está ahí para contarla el problema de Eddie D con Darianchi viene de ahí y Darianchi jamás ha vuelto a cometer ese error ¿entiendes? entonces lo que yo creo es que Kenzer puede estar rompiendo un paradigma porque hay un asunto Buloba y que no sienta que esto es con odio uno habla con actitud ¿eh? no es odio es actitud porque a veces me indigno ¿eh? Buloba se jacta de haber pegado rap pero si usted pegó rap diga que también de esos rap aunque sea una parte se le escribió Kenzer y por qué no pero por qué tenemos que creerle que Kenzer diga que le escribió algo bueno pero él lo dice es que él tiene que enseñarme la prueba te voy a decir algo ¿quién es el mejor proyector del Dembo ahora mismo? ¿el mejor? Leo R.D. Leo ha escrito pila de Dembo muchos y Leo nos anda diciendo que le cobra es más te voy a poner claro y Leo nos cobra por eso nosotros hemos dado y Leo lo respeta pero él tiene su publicing él tiene su parte sí pero que este muchacho no puede decir no no pero te voy a arreglar eso él tiene su publicing él tiene su parte yo sé por dónde va Manolay y yo sé por dónde va Taylor pero hay una cosa Manolay tú dijiste hace un momento que tú das una idea y tú no tienes que decir que tú escribiste esa canción una cosa es que Keyneser haya dado una idea dos ideas tres ideas cuatro ideas pero otra cosa es que él esté diciendo porque él dijo que no fueron cinco que fueron muchos más de cinco entonces no me digas a mí que cada vez que Hugo lo va para el estudio se lleva a Keyneser para que le dé ideas y que no hay ningún beneficio a mí me parece extraño que tú estés defendiéndolo porque tú sabes que hay acuerdos de confidencialidad con los autores algunos a veces para que no se sepa que ellos fueron y le compran los temas para que no les digan no porque ese es el gran problema aquí nadie puede comprar oye que lo más el derecho moral de un autor no se compra cuando yo hablo ahí mi madre yo he hablado muy bien el derecho moral de un autor de un autor es intransferible claro y la ni la aquí lo han comprado y tú lo sabes no no aquí lo que han hecho es que han abusado otra cosa tú me habías tú me has escuchado a Mal aquí de Fortuna la Super F no duro ese tú me has escuchado a mí hablar a Mal de Braza que mi hermano nunca pero que Braza tiene una organización que cuando lo buscan para escribir él tiene los derechos y Keyneser no está organizado no porque yo nunca he visto a Keyneser en un derecho de autor de nadie aunque él diga que él ha escrito Boric cuando él venga y él va a tener que enseñarme a mí su bien y toda la vaina que él tenga registrago ahí para que yo crea él que lo que él dice es verdad porque estar en un estudio y decir Taylor va a grabar a Pepa y yo le diga mira ponle Pepa di Pepa 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 y eso se pega yo no escribí la maldita canción y no tenía idea de esa canción es verdad eso es cierto es verdad pero hay otro punto y si no tiene la participación en el split usted no es nada y hay otro punto es verdad no déjame decir otra cosa usted sabe que se compra todo aquí toma 10 mil dólares y no hable atención los tigres voy a hablar y voy a decir algo que nadie se atreve a decir quema boludo entonces no 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 hay que quemarlo yo simplemente voy a decir lo siguiente entonces quiere decir que si ahora Buloba está teniendo problemas con él vamos a decir supuesto porque hay que esperar que Kenzel compruebe de su supuesto compositor Buloba tiene más de un año que no pega un tema ¿se deberá que Kenzel no le está escribiendo? no sé si me entienden porque Buloba dijo en una entrevista no hace mucho donde Luis ni si no me equivoco que Buloba tiene qué sé yo cuántos millones de un penhau que tiene qué sé yo cuántos millones de prendas pero Buloba tiene más de un año que no pega y grabó con el Yala en su mejor momento grabó con J1 espérate no salpa la luz se metió déjeme terminar por favor grabó con J1 en su mejor momento grabó con Flo 28 en su mejor momento y los discos no hicieron nada entonces si Buloba tiene tanto dinero y no puede pegar ni su música entonces qué tan malo necesita de verdad Kenzel porque salpa la luz o no porque el profesor estaba aprendido y todo el mundo lo sabe porque yo sé que Kenzel al igual que Chucky es de Leguá son muy buenos parece en la composición pero Chucky Roche se la dio y le dijo él me lo escribió es diferente es verdad para que no se nos olvide mañana esta pregunta la podemos hacer cualquiera de los cuatro para que no se olvide si Kenzel es tan duro escribiéndole a otro ¿por qué no se ha pegado él?